Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo han estado? Yo soy Cris, bienvenidos a su canal. Pues, como ven, precisamente en el título del video les tengo las impresiones del último título manga que acabo de leer y que obviamente se incorpora al reto de lectura demográfico. Qué bueno que nos convocaron precisamente los chicos de Mangatubers Next, pero que precisamente en la categoría Seinen, que es este manga que termina de leer, se ha ganado su lugar como mi mejor manga del año. Dudo mucho que llegue otro manga a ocupar el lugar que precisamente este título que les voy a traer a continuación lo vaya a derrocar porque, junto con una historia apasionante, tiene un dibujo por demás maravilloso. Así que, no me dirá Tomás, sean bienvenidos a las impresiones de precisamente El Ojo Azul de Horus. Espero que lo disfruten, así que comenzamos. Pero, ¿de qué va precisamente El Ojo Azul de Horus? Bien, esa historia está guionizada y dibujada precisamente por la manga Kaetche Inudo, que de forma fabulosa retoma precisamente la enigmática y fantástica vida de la primera mujer en el Egipto Antiguo en gobernar, en poder gobernar. Porque, bueno, si nos remontamos un poquito a la historia, son pocas y contadas las mujeres que realmente fueron consideradas como reina y que realmente tomaron la batuta en la toma de decisiones y como estrategas. Entonces, precisamente en El Ojo Azul de Horus, vamos a encontrarnos con una historia apasionante, con una historia maravillosa, con una hachetut muy valorosa, que en todo momento, hermanes, cuestiona precisamente por qué siendo ella hija del rey, siendo princesa del Antiguo Egipto, no es tratada como igual que a sus hermanos, o es que les digo que a su medio hermano Tumosis II, que precisamente pues él sí está presente en las asambleas, el faraón que su padre pues a Tumosis sí le pide consejos, Tumosis sí le da su punto de vista. Y precisamente cuando Hachetut se atreve a cuestionar y le dice, padre, ¿por qué si me formaste y educaste bajo los mismos estándares que a mi medio hermano Tumosis, yo no puedo estar presente en la asamblea? Y precisamente Hachetut, demostrando en todo momento capacidad, eficiencia y mucho más hábil que su propio medio hermano Tumosis, les demuestra todo que ella inclusive es capaz y se lo propone de gobernar un país entero. Entonces precisamente hermanos, este manga fue un agasajo, fue una dicha haberme lo encontrado, porque inclusive déjenme platicarles lo más magistral de este manga, aparte de estar perfectamente bien sustentado, bien investigado, pues la mangaka muy magistralmente pues le da una vuelta de tuerca a este aspecto un poquito medio weird, medio extraño, medio teo, que es precisamente pues el hecho de que en ciertas civilizaciones antiguas pues avalaban precisamente el incesto, pues basándonos en los hechos históricos, la verdadera Hachetut se casó con su medio hermano Tumosis II para precisamente poder llegar al trono. Pero ahora sí que en el manga la autora muy magistralmente a nuestra Hachetut le dice aquí no, este no es territorio. El cel hermanos prácticamente le dijo, le dijo tú no me tocas y hazle como quieras. Y eso hermanos me encantó, me encantó que le diera un toque de actualidad con unos valores y unos principios y un esquema muy actual, pero tampoco sin deslindarse de los verdaderos hechos históricos que rigieron a la emblemática y valerosa vida de nuestra heroína. Así, precisamente en el Ojo Azul de Horus, a la par de encontrarnos con una historia maravillosa, con una protagonista que va a luchar por todas sus cosas, por su dignidad, pero sobre todo para demostrarles a todos que es capaz de gobernar con libertad, pero sobre todo con justicia, nos vamos a encontrar con un dibujo precioso. Y lo más curioso y lo más bonito de todo es que entre cada división de capítulos vamos a encontrarnos con secciones simpaticísimas y muy informativas donde precisamente es el propio dios Horus quien te va a explicar detalles de la propia historia, pero sobre todo usos, costumbres y tradiciones del Antiguo Egipto. Precisamente y por muchas otras cosas más, el Ojo Azul de Horus se ha convertido en mi mejor manga del año. Solamente ha bastado un solo tomo para atraparme, para apasionarme y para tenerme intrigado que quiero saber qué sigue en la vida de Hachetú, cómo le va a ser nuestra protagonista para sobrevivir en una corte egipcia machista, retrógrada, pero sobre todo cómo le va a hacer para sobrevivir ante un medio hermano que va a ser hasta lo imposible por hacerla a un lado, pero yo tengo mucha fe que mi Hachetú va a salir ayudosa, va a salir triunfante y va a triunfar, hermanos, porque mi Hachetú vino a eso, a triunfar en el mundo del manga. Hermanas, hermanas, espero que les haya gustado mucho esta reseña, impresiones, fangirleos, desvaríos de parte de un servidor y que espero en algún momento nuestras honorables editoriales mexicanas especializadas en mangas nos hagan el grandísimo favor de traernos esta maravillosa joya porque allá en la madre patria, allá en las Españas, ya lo licenciaron y ya sacaron el primer tomo por parte de esas ediciones. Y bueno, de mi parte, si llegaste hasta esta parte del video, te lo agradezco infinitamente. No sin antes decirte, den manita arriba, sus servidores se detran en mente de sus comentarios y nos vemos en el siguiente videoblog o en la siguiente video reseña. Nos vemos.